¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chavar! Esta será la bulla Ese tipo de la sandía El crack de la sandía, de puta madre Ahí esa sandía ¡Vean! Seguimos un poquito más Bueno, vamos ya Esperamos un poquito más Vamos ahora con otra Una ocasión Una ocasión que se llama errante No sé si seguí o tal de parar Lo que seguro es que no hay marcha atrás Nunca hubo dudas, siempre el mismo error Siempre te quise y fue mi perdición Para los que todos se han eliminado dicen Pienso que estamos controlando y que detienen Plus de la diferencia es que ahora pensé que existen Solo una cosa más Vuelta a empezar Vuelta a empezar Y solo una cosa más Tras un que dice que no existe Y solo una cosa ya Me duchan y ya me entienden Y existe Es la voz de ti Mi caro calor Y más que quieras con la broma Y te vemos Que es lo que no pasó Pues no puedo dar Solo mi canción Solo una noche Me dejó Que es el calor de calor ¿Quién quiere llevar? No sé si seguí o tal de parar Lo que seguro es que no hay marcha atrás Seguro grande Pagando siempre grande No sé No sé si seguí o tal de parar Lo que seguro es que no hay marcha atrás Sigo mirando, espalándose en el aire Para llorar Todo lo que pasa el tiempo y nada vives Todas las chicas en la fe y se repite Y el sueño se lo notas en el que vives Tras la acción guardiéndose a despertar Tras la acción guardiéndose en el que vives Son los brazos de la paz, que tramos de la vida que más existe Las últimas notas de la vida, que no se problema sin querer no existe Son los brazos de la paz, que tramos de la paz Son los brazos de la paz, que tramos de la paz Son los brazos de la paz, que tramos de la paz Son los brazos de la paz, que tramos de la paz Son los brazos de la paz, que tramos de la paz En prés sin querer no existen Son los brazos de la paz No sé si seguimos tan preparados No sé si seguimos tan preparados Seguimos adelante, para no separarte No sé si seguimos tan preparados No sé si seguimos tan preparados Seguimos adelante, para no separarte No sé si seguimos adelante, para no separarte No sé si seguimos adelante No sé si seguimos tan preparados No sé si seguimos tan preparados No sé si seguimos tan preparados Seguimos adelante, para no separarte No sé si seguimos tan preparados No sé si seguimos adelante No sé si seguimos tan preparados 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el final, eres mi castigo, eres mi plan Me acuerdo en el que no se llama mi vida Porque no hay nada más Bueno, esto es realmente increíble para nosotros tocar por tantas personas esta noche Y esperamos que te sientas bien entusiasmados ¿Te sientas bien? Bien, hoy llegamos a este largo camino de Alemania Para tocar aquí, en el Granito Rock Festival Y así, drive a long way in my car Y Solares, en la guitarra He's usually driving, you know Y Elke, en la guitarra Yes He's writing down some new ideas Some new innovation for the show And Robbie on the drums He's preparing his drum set And his sticks And all his equipment stuff And me? I'm sleeping Yes That's weird And I'm sorry While I was sleeping I had a dream No, not what you are thinking about Come on guy I'm so old for the shit But maybe you could talk with your girlfriend about that After the show Alright, I had a dream And I was dreaming about a show Probably this show here tonight Tonight In Binaiba And everybody from the audience We're raising up their hands You're killing me Or you are making my dream come true Alright, so I changed the dream And I was dreaming about a show Probably this show here tonight And all the girls And all the girls And all the girls Were coming Were coming in the front of me And were showing me Who's seen us? Nobody Come on There are these hard moments In a musician's life To know To sing What you are not Are A fucking Rock Star Come on Hey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!